Música Bienvenidos a los tips de jardinería de su canal digital POMASKI TV desde Vivero Los Arrayanes con la señora Fanny Vamos a conversar sobre los beneficios del abono natural, bienvenida Ya, gracias señorita Los beneficios del abono, estos abonos le florecen, le engrosan, le hacen las hojitas verdes, le retoñan, florece y es engrosa ¿Y cuáles son? El abono de roca y con abono de gallina es bueno para la floración El champiñón y la hoja de cacao es para aliviar la tierra y el humus es para enraizar y florecer A todas las plantas Sí, a cualquiera Hojas o frutas, lo que sea Esto y muchos consejos más aquí en Los Arrayanes a través de su canal digital POMASKI TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!